Hoy el deliciosísimo masato de arroz, tan típico nuestro cucuteño. Gracias amigos por acompañarme y comenzamos con la preparación. Bueno, para iniciar con la rica preparación del masato, este masato cucuteño con nuestros pasteles ricos de garbanzo de yuca, empezamos por pelar la piña. Hasta que finalicemos. Como no nos alcanza una sola piña para reunir un kilo de concha, vamos a pelar la segunda piña. Vamos a pelar la tercera piña. Así hasta completar el peso necesario de la concha de piña. En la gramera vamos a colocar el bol que está en cero y vamos a pesar la concha de la piña. Hemos pesado la concha de piña y hemos completado mil gramos para tres litros de agua. Los mil gramos de concha de piña y tres litros de agua. La tapamos y la dejamos fermentar por dos o tres días. Y al otro día, después de haberla dejado veinticuatro horas, vemos como nos ha quedado, como se está fermentando la concha. Vamos a dejarla por dos días más. Bueno, después de haber pasado los tres días y haber dejado la concha de piña, recuerden que dejamos un kilo de concha de piña con tres litros de agua, dejándola durante tres días para que se fermentara. Recuerden, ya pasaron esos tres días y miren cómo vemos la piña que se ha fermentado. También les comento que se utiliza para tres litros del agua donde se fermentó la piña, vamos a utilizar 250 gramos de arroz. Más o menos 83 gramos, 84 gramos, 83 gramos y pico por litro de agua. Como tenemos tres litros de agua fermentada con la piña que vamos a colar, entonces le vamos a agregar a cocinar 250 gramos de arroz. Y también iniciamos la preparación, ya el cocimiento. En tres litros de agua vamos a cocinar la cantidad que nosotros queramos de canela, más o menos aquí hay dos cucharadas grandes de canela o media taza de canela y 22 clavitos para cocinar con el agua. Bueno, vamos a empezar a sacar las piñas para luego colar el agua. Y así hasta que terminemos. Bueno, aquí ya tenemos el agua caliente y es el momento ya de echarle la canela y los clavos. Vamos a dejarlos cocinar más o menos por unos 10 minutos hasta que toda la canela y los clavos suelten su aroma. Destapamos la olla y empezamos a retirar todas las cositas de la canela, del clavo, para que nos quede el agua completamente limpia. Huelo el agüita y ahí sí procedemos a cocinar el arroz con el azúcar. Presento excusas porque no había iniciado la cámara, entonces no se vio cuando yo estaba grabando. Al echar los 250 gramos de arroz con 100 gramos de azúcar. Ya hemos dejado cocinar 25 minutos el arroz en los 3 litros de agua y mire cómo va quedando. Vamos a dejar a que el quede más seco. A mí me gusta que quede como... Hay gente que lo puede ir licuando así. A mí me gusta que me quede más, más acotudito porque igual yo lo licúo 3 veces y lo cuelo 3 veces. Y mire queridos amigos, en este momento lo apagamos, lo dejamos enfriar para proceder a licuarlo. Recordemos que al enfriarse, pues él se va a espesar más. Esa es la idea, que se espese, que quede así como apermasadito. Iniciamos agregando parte de los 3 litros del agua donde se fermentó por 3 días la concha de piña. Vamos agregando un poquito de el arroz que se cocinó. Le agregamos 100 gramos de azúcar. Le agregamos más arroz, le agregamos más agua y tapamos. Vamos a agregarle más arroz. La textura es al gusto de cada uno de nosotros. Cada uno le estará más espeso, otro menos espeso. Ahí ya cada uno va mirando. Vamos a licuar este nuevamente. Lo vamos a colar. También esta parte es opcional. Hay gente que no le gusta colarlo, sino que le gusta espesito. A mí me gusta colarlo para que me quede más suavecito y más sedoso. Entonces acá, mire, seguimos licuando y colando para que nos quede viejo. Y esto tiene un olor divino, Dios mío, exquisito. Esta es la tercera vez que lo cuelo. Se licuó tres veces y se coló tres veces, amigos, para que quede sedosito y exquisito. Bueno, llegó el momento rico de toda una receta cuando vamos a probar. Entonces voy a servir mi rico masato. Uy, quedó, mire, sedosito, licito. ¿Sí ven lo rico? Y vamos a probar. Y por qué no, con uno de los pasteles tradicionales de nuestra querida Cucután. El pastel de arroz con carne y garbanzo de yuca. Y miren la delicia, qué ricura de resultado. El delicioso masato de arroz. Uy, quedó licito, sedosito, de una suavidad y de un sabor único. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga grandemente.